El compromiso es contigo, yo, 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 que lo cumple primitivo, yo, 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 la meta de la luz ya llegó por tu meta, esa, lo dije lo cumple, brillamos con fuerza, fuerza, el compromiso es contigo, yo, 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 que lo cumple primitivo, yo, 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 con la fiesta del agua cumplimos la meta, meta, me hará más que nunca brillamos con fuerza, fuerza, el compromiso es contigo, yo, 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 que lo cumple primitivo, yo, 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 la meta de la luz ya llegó por tu meta, esa, lo dije lo cumple, brillamos con fuerza, fuerza, el compromiso es contigo, yo, 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 que lo cumple primitivo, yo, 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 con la fiesta del agua cumplimos la meta, meta, me hará más que nunca brillamos con fuerza, fuerza, el compromiso es contigo, yo, 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 que lo cumple primitivo, yo, 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 la fiesta de la luz ya llegó por tu meta, esa, lo dije lo cumple, brillamos con fuerza, fuerza, el compromiso es contigo, yo, 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 que lo cumple primitivo, yo, 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 con la fiesta del agua cumplimos la meta, meta, me hará más que nunca brillamos con fuerza, fuerza, el compromiso es contigo, yo, 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 la fiesta de la luz, buenísimo, excelente, gobierno como este, no se había visto en ninguna otra parte, toda esta promesa y hoy, hoy día, no las está cumpliendo, el beneficio de la luz, es demasiado emocionante porque ya nosotros lo vivimos también, después de tantos años, y ellos lo van a vivir hoy, esta noche.